Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Estudia, estudia, estudia para que seas amable y buena persona. Estudia, 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 no para que te sientas superior a los demás. Amigas, amigos, en esta vida el hecho de estudiar una carrera universitaria no nos faculta para sentirnos más superiores que las demás personas. El estudiar, el estudiar a lo único que faculta a nuestro intelecto es a ser amable, a ser una excelente persona. Pero jamás de los jamases a sentirnos superiores a otros seres humanos por el simple y sencillo hecho de haber estudiado una carrera universitaria. El buen profesionista, amigas, amigos, se caracteriza y distingue por su don de gentes, por su sentido humanitario, porque comparte con los demás todo lo que él aprendió en las aulas universitarias. Bueno, entonces, pues, por el hecho de haber estudiado una carrera, no somos de ninguna manera superiores a ninguna otra persona. Y déjenme decirles, hay gentes, hay personas que poco asistieron a las aulas, pero en su intelecto conservan un sentido común que los hace superiores a los que han cursado carreras universitarias. ¡Vive el sentido común!